Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Digo buenos días porque hay gente que nos está escuchando desde Latinoamérica y son primeras horas de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar, que yo creo que va a ser muy interesante para todos los que estáis ahí detrás del PC, detrás del ordenador. Tengo cinco minutitos simplemente para hacer la presentación porque lo importante es capital lo que van a contar los ponentes en esta mesa de hoy, pero sí que quiero hacer algún brevísimo comentario al respecto de lo que vamos a tratar hoy. En el fondo vamos a hablar de salud y tecnologías, muy enfocado, como veréis, a la radioperapia y a las nuevas tecnologías, pero no deja de ser irrelevante e importante esta fusión entre las tecnologías y la salud. Además, en un momento en el que estamos en que nos ha afectado de lleno a todos, tanto profesionales como ciudadanos como pacientes. Bueno, yo soy Carlos Rollo, soy el director de estrategia de salud de la empresa española GMV y además hoy vengo con una doble gorra porque también soy el presidente de la Comisión de Salud Digital de AMETIC. AMETIC es la asociación de todas las empresas del sector TIC en España. Englobamos casi 4.000 empresas y somos un poco la voz de la tecnología dentro del mundo de la salud. Bueno, pues en esta doble gorra quería comentaros lo que vamos a tener hoy en el webinar. Lo quiero decir en tres líneas que me afectan a mí personalmente. Yo soy médico de profesión, obviamente trabajo en GMV, por lo tanto trabajo acompañado de ingenieros y desarrollamos tecnologías para la mejora de la salud, pero tengo una tercera vertiente que es que soy paciente oncológico, como alguno de vosotros sabéis también. Entonces, el webinar de hoy me afecta por cualquiera de sus lados. Como usuario de tecnologías y de sanidad en estos últimos meses, pues he probado en mis carnes lo que es la tecnología en el mundo de la oncología. Y lo primero que he de deciros es que me he encontrado con profesionales formados y muy acostumbrados a trabajar en el mundo tecnológico. Sabéis que el mundo médico es muy variopinto, hay médicos que son muy antitecnólogos, pero curiosamente en el mundo de la radiología, de la radioterapia, de la oncología, me he encontrado con profesionales que están muy, muy acostumbrados. La alta tecnología en el tratamiento oncológico ya lleva muchos años en el mundo y en España, y por lo tanto tenemos especialistas que manejan de una forma maravillosa la tecnología. Y hoy vais a verlo. Hoy vamos a mostraros el ejemplo magnífico de la simbiosis entre salud y tecnología. Ha habido muchos debates al respecto de, y sabéis que en algunas universidades se está hablando de carreras de medicina tecnológica o de ingenieros especialistas en medicina, en salud. Yo personalmente creo mucho más en la simbiosis de los dos mundos con profesionales por separado. Yo creo que el médico debe saber medicina y el ingeniero debe saber sobre todo ingeniería. Y esos dos mundos juntarlos en equipos multidisciplinarias que son capaces de generar soluciones como las que les vamos a presentar hoy. No quiero gastar ni un segundo más de tiempo. Simplemente deciros que estamos en un momento álgido en el que hemos propuesto desde, por ejemplo, a METIC con la colaboración sin duda de GMV al presidente del gobierno que hoy ha estado escuchando curiosamente cómo poner a España en punta de lanza en el desarrollo digital en el mundo de la salud y otros sectores, pero específicamente en el mundo de la salud, con lo que hemos llamado macro proyectos tractores. Hay uno de ellos que es salud y que ya os adelanto que vais a escuchar hablar mucho de él en las próximas semanas y próximos meses. Sin más, voy a presentaros a mi colega de profesión, Pedro Lara. Pedro Lara está ahora mismo en Canarias. Esto del confinamiento y las tecnologías permite que le podamos escuchar sin desplazarnos ni desplazarlo a él. Pedro Lara, ni más ni menos, que es el presidente del Grupo de Oncología Radioterapica de la Unión Europea de Especialidades Médicas. Es el presidente de la Comisión Nacional de Oncología Radioterapica del Ministerio de Sanidad Español. Es secretario de la Sociedad Española de Oncología Clínica, la SEOC, y es profesor y catedrático de radiología de la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. A su vez, es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Universitario de San Roque y director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Tienes la palabra e ilumínanos con tu sabiduría y conocimiento. Muchas gracias. Perdón por la incomodidad de esta conexión, que hemos tenido algunos problemas aquí en el hospital. Bueno, básicamente mi conferencia tiene que ver con cómo consideramos que la radioterapia es algo útil en estos momentos de pandemia, en el que vivimos, como un tratamiento seguro. Y vamos a empezar por algo, sobre todo en los aspectos más médicos, quizás menos en el conocimiento de la sociedad en común, que es el papel de la radioterapia para una enfermedad como el COVID. Todos sabemos que la enfermedad por COVID es una enfermedad que ha venido, que produce sobre todo un paro respiratorio y que ha causado un alto número de muertes en nuestro país. Sabemos, además, que hoy en día es una enfermedad que tiene, digamos, dos fases. Una fase inicial, donde hay una infección viral, donde efectivamente, como otros virus entran en nuestras células y provocan una infección, acompañado de un cuadro de fiebre, algunas veces de anosmia, que es que no olemos bien, de tos seca, de diarrea, pero ese cuadro viral acaba y cuando acaba la infección empieza un cuadro de inflamación que ya ha acabado el efecto del virus, sino que el cuerpo sigue reaccionando de una forma, digamos, extraordinaria, no normal, sigue reaccionando frente a esa agresión que tuvo el virus en un momento. Para esa primera fase de tratamiento, podemos usar el Remdesivir, que parece que ayuda a minimizar o a evitar que esa primera fase viral sea importante. Pero lo que genera un problema en los pacientes no es tanto esa primera fase viral, sino la neumonía. Aquí vemos una radiografía de un paciente con neumonía por COVID, donde vemos como hay zonas blancas en el pulmón. No hay aire, están ocupados los alvéolos y las uniones intestinales por líquido, que hace que el aire no se pueda limpiar bien, que la sangre no se pueda limpiar bien. Y entonces los pacientes, digamos que sufren este cuadro de dificultad al respirar que se puede agravar. ¿Y por qué se produce esta fase de inflamación? Pues porque el virus entra en las células, pero sobre todo entra en las células que llamamos macrófagos, macrófagos, que son unas células que son macrófagos, que son los que cogen todas las cosas que están por ahí y que cuando se activan provocan la aparición de sustancias inflamatorias. Efectivamente, cuando esos macrófagos reaccionan a esa infección, generan una inflamación que básicamente está relacionado con dos citoquinas, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que son inflamatorias y provocan eso que se ha venido a llamar en la enfermedad por COVID la tormenta de citoquina. Algunas veces los macrófagos pueden cambiarse a M2, que son todo lo contrario, antiinflamatorios. Lo que pasa en la enfermedad de COVID es que el macrófago se queda M1 y cuando acaba la infección no acaba la inflamación, sino que sigue la inflamación generando ese cuadro que conocemos. Por eso, en esa segunda fase de la enfermedad de antiinflamatoria, utilizamos un fármaco contra la interleuquina 6, un fármaco contra la interleuquina 1 o corticoides, que han demostrado que mejoran la mortalidad porque son antiinflamatorios. Bien, la radioterapia se ha usado desde toda la vida como un tratamiento antiinflamatorio en las articulaciones porque quita el dolor, quita el dolor y quita la inflamación. Entonces, la idea que nos vino fue que en pacientes con edad avanzada que no son subsidiarios de recibir o bien una terapia de respiración, respiradores, la UVI, por comorbilidades, etcétera, o porque por esas comorbilidades no pueden recibir tratamientos específicos, un buen tratamiento contra la tormenta de citoquinas podría ser la radioterapia a dosis ultra baja. Y obtemos la suerte de que ya en el 13 de abril fuimos uno de los primeros grupos que propuso la radioterapia como tratamiento a dosis ultra baja como tratamiento para la neumonía por COVID. Y eso lo hemos hecho a dosis que estamos hablando de 100 veces inferiores a la dosis que recibiría una señora con radioterapia por cáncer de mama. Efectivamente, la radioterapia a baja dosis convence a los macrófagos en volverse antiinflamatorio. Y eso nos ayuda porque es antiinflamatorio y repara el tejido. Por tanto, dosis bajas de radiación hacen que el macrófago se vuelva antiinflamatorio en vez de inflamatorio. Hoy en día hay 12 ensayos clínicos activados en el mundo con radioterapia a baja dosis para la neumonía por COVID porque no tiene toxicidad. Los primeros resultados ya han sido publicados en Estados Unidos con los primeros cinco pacientes en los cuales todos han dejado el respirador y han mejorado la radiografía sin ninguna toxicidad aguda. Por tanto, hoy en día podemos decir que es un buen tratamiento para pacientes que a lo mejor no pueden ser candidatos a tratamientos estándares. Pero todo el mundo conoce la radioterapia como un tratamiento contra el cáncer. Y es verdad que la radioterapia en los tiempos de pandemia es probablemente uno de los tratamientos más seguros contra el cáncer. Y es que realmente tenemos un problema con el cáncer. Pues sí, tenemos un problema. Tenemos un problema porque tenemos cada vez más casos de cáncer. Fíjense que para el 2035 esperamos tener unos 6.400 casos de cáncer por millón de habitantes. Ahora mismo tenemos unos 6.000 casos por millón. Esto significa que en una comunidad autónoma como Canarias con dos millones de habitantes tenemos 12.000 casos de cáncer al año. Y esos cánceres son cada vez más frecuentes en las edades más avanzadas. Aquí vemos como la frecuencia de cáncer con la edad y tanto en el hombre como en la mujer. Esto significa que uno de cada dos hombres o una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. Pero fíjense que además los tumores más frecuentes son colorectal, mama y próstata. Tumores que aparecen al cabo de una vida, normalmente en las últimas décadas de la vida. Por tanto, tenemos una situación de cáncer en personas mayores. Cáncer en personas mayores que aquí vemos especialmente en una comunidad autónoma que es un paradigma de envejecimiento como es Castilla y León. Por tanto, la situación que nos encontramos es que cada vez tenemos más pacientes mayores, cada vez tenemos tumores que son tratables, pero que estamos hablando de pacientes que siendo añosos viven en una situación de dispersión geográfica o en el caso de la isla de un territorio fragmentado. Y que además los tratamientos agresivos como son las cirugías mutilantes o la quimioterapia pues cada vez tienen más dificultades por el estado clínico de esos pacientes. Por tanto, la radioterapia es un pilar central en el tratamiento del cáncer. De hecho, es un tratamiento que cura el 40% de los pacientes curados del cáncer han recibido radioterapia y además es un tratamiento muy coste efectivo. El 50% de los pacientes con cáncer van a recibir radioterapia para el tratamiento de su enfermedad primaria y hasta un 25% tendrán un tratamiento una vez que la enfermedad recae en la zona del tumor primario o como metástasis. Por tanto, el 70% de los pacientes con cáncer han de recibir radioterapia y eso significa muchos pacientes. Muchos pacientes que hoy en día en lo que hemos hecho en la sociedad española de la oncología y radioterapia no lo recibían. Y no lo recibían pues porque no tiene, todo el mundo tiene acceso a la radioterapia o esos largos desplazamientos en personas muy mayores. Por tanto, ¿por qué hacemos radioterapia en los pacientes? Porque no nos permite conservar el órgano. Sin radioterapia, todas las señoras con cáncer de mama tendrían que llevar una mastectomía. Porque los tumores localmente avanzados, si no podemos tratar con radioterapia, no se pueden operar. O porque que incluso el paciente metastásico hoy en día, junto con los tratamientos de quimioterapia y otras terapias modernas como la inmunoterapia, la hormonoterapia, etcétera, pueden recibir tratamientos muy precisos sobre la enfermedad metastásica contribuyendo a la cronificación del proceso metastásico. Pero es que además lo hacemos con una altísima precisión, como son los PETA 4D. Digamos, utilizamos el PET para dar el tratamiento en la zona más precisa. Lo hacemos también con resonancia. Y lo que nos permite en todo punto, y es un poco el concepto final, es una altísima precisión. Esa altísima precisión significa tratar el tumor y no tratar el tejido sano. Y eso, a una persona mayor, a una persona mayor, que está lejos de su zona de confort, de su pueblo, de su ciudad, de su barrio, podemos minimizar el número de sesiones cada vez más. Pero, aun así, el tratamiento se administra durante varias semanas. Tenemos que saber que en esta pandemia, varias semanas, estando en el contacto cercano con otras personas, en la sala de espera para pacientes especialmente mayores que están en riesgo, y que a la vez muchos de ellos tienen que ir en transportes comunitarios, que les llevan desde su sitio de residencia hasta el centro de radioterapia, hacen que hayamos sido uno de los principales focos de preocupación para nosotros, los oncólogos radioterápicos, cómo tratar el cáncer en esta situación grave que hemos vivido y que, bueno, no podemos asegurar que no vaya a volver. Y para ello creemos que una de las cosas que más nos ayudan es la radioterapia intracelada. Normalmente lo utilizamos a modernos sistemas de navegación. La radioterapia intraoperatoria es una alternativa muy segura. ¿Por qué? Porque la hacemos en una única sesión. La hacemos en el momento en que la paciente está en el quirófano. Ahí vemos un caso de una señora con un tumor de mama, donde pondremos el aplicador dentro de la cavidad mamaria y en una sola sesión, justo en el momento de la cirugía, recibirá la dosis de radioterapia que necesita para evitar que vuelva a la enfermedad. Y esto es muy relevante porque el quirófano hoy en día, en tiempos de pandemia, es un sitio muy seguro, en el sentido de que los profesionales están testados para que sean negativos y el paciente hoy en día, antes de cualquier intervención, debe ser testado también para COVID. Por tanto, es el entorno con menos contacto entre pacientes y de una forma muy segura porque en un solo tratamiento se evitan semanas de venir a esperar en una sala de espera durante más o menos tiempo hasta recibir el tratamiento y volver de nuevo a nuestro lugar de residente. Es verdad que el cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes que tenemos, pero es muy importante resaltar esa posibilidad de un tratamiento dentro de la mama, en un equipo, en un entorno seguro, estéril, etc. Por tanto, hoy en día, esta alternativa para esas muchas señoras de edad avanzada que son diagnosticadas de un tumor de mama. Pero también es posible hacerlo en cáncer de páncreas, por ejemplo, o incluso en tumores cerebrales. Por tanto, lo que nos permite la radioterapia intraoperatoria es acortar el tiempo de tratamiento, acortar la exposición del paciente, especialmente añoso, al contacto con otros pacientes y con sus familiares, que cada uno tiene una edad distinta, etc. Y uno de los aspectos más relevantes que tenemos es poder saber dónde estamos dando el tratamiento. Aquí vemos perfectamente una señora de cáncer de mama como la radiación intraoperatoria. La estamos dando en el hecho quirúrgico, donde el paciente, donde la paciente se le quitó el tumor y donde está la mayor probabilidad de que queden células, digamos, que pueden quedar células malignas y es el momento adecuado para tratar. Nosotros, y ahora vendrá el compañero explicando muy bien el sistema de navegación, nos importa mucho saber dónde estamos, porque, como hemos comentado antes, para nosotros en oncología retratarapical, la precisión es fundamental. Queremos saber en todo momento dónde estamos. En cirugía, digamos que es más difícil recordar luego dónde estaba el margen, hasta dónde llegamos, pero nuestra idea es conseguir una precisión absoluta en dónde se coloca nuestro posicionado. Nosotros, además, en este modelo de… en esta situación de pandemia, hemos generado el Centro Oncológico Integral Canario, que pretende precisamente es evitar un poco la situación que hemos tenido en estos tiempos de COVID, donde los pacientes tienen que ir a grandes centros, donde hay confluencia de personas, donde el paciente tiene que ir de una zona de consulta a la otra, de una sala de espera de un médico a otro médico, y van en un mismo día pasando por diversos sitios de posible contagio, que realmente no es muy adecuado para un paciente oncológico, que cada vez, como hemos visto, es más mayor, tiene comorbilidades y que tiene que desplazarse. Por tanto, la propuesta es que el paciente no es que vaya de puerta en puerta, sino que el paciente de cáncer tenga una sola puerta donde todos los profesionales estamos detrás. Es decir, una asistencia centrada de verdad en el paciente, donde el paciente de oncología solo tiene una puerta, solo tiene una sala de espera, y ahí todos los profesionales nos relacionamos con él y solventamos su actividad en lo menor tiempo posible. Esto es un poco nuestra idea, de que está creado especialmente para los pacientes y para su entorno, que no podemos olvidar la importancia del entorno de nuestros pacientes. Por tanto, para resumir un poco, compartir con vosotros mi idea, un poco es que, por un lado, la radioterapia es un tratamiento muy importante en el cáncer y en otras enfermedades, pero sobre todo, quizás la más coste eficiente para el paciente cada vez más anciano, que cada vez tenemos más pacientes que tienen que desplazarse, que no pueden desplazarse mucho tiempo, que no deben estar expuestos al contacto con personas con otras enfermedades y que sepamos que la radioterapia es un tratamiento seguro, no solo para el cáncer, sino también para las enfermedades inflamatorias y especialmente en el caso del COVID y que creemos que va a ser, el resultado de los ensayos clínicos va a ser una gran novedad a la hora de poder tratar a muchos pacientes en poco tiempo y sin las dificultades y sin que ningún paciente quede esa posibilidad. Muchas gracias. Y le digo disculpas de nuevo por las dificultades. Un saludo. A ver, ya creo que me escucháis, ¿verdad? Entiendo que sí. Vamos a ponerla en la camarita. Vale, perfecto. Pedro, muchísimas gracias. Magnífica intervención, sobre todo muy clarificadora. Te están escuchando desde sitios muy diversos del mundo. Y sé que va a levantar una expectativa muy interesante. De hecho, ya te chivé que dentro de unas semanas tendremos que contar algo parecido en el Congreso de Oncología en Argentina. Y aprovecho a mandar un saludo a mi amigo Mario Bruno, que nos está escuchando desde allí, desde Argentina. Como os decía, habéis visto la parte médica, la parte clínica de este entorno de trabajo en el que se basa mucho de lo que ha contado Pedro en la tecnología. La segunda parte del webinar de hoy va a ser mi compañero, Carlos Illana, de GMV, que representa la parte tecnológica, la parte de ingeniería, que ha estado trabajando codo con codo con el equipo de Pedro Lara para poder realizar esto que acaba de contarnos con tanta brillantez, Pedro. Creo que Carlos Illana no está conectado todavía. Estamos esperándole que llegue. Entonces, si os parece, como todas las preguntas a Pedro se van a realizar al final y va a ser mi compañero Fernando Mugarza el que las va a realizar, pues como antes me pedía que explicara un poquito muy por encima lo del macroproyecto tractor, pues si queréis, para no perder el hilo, pues os cuento muy, muy rápidamente hasta que se conecte Carlos Illana. Como me decía Fernando, AMETIC es una asociación de empresas tecnológicas de España. Es la voz de la digitalización de España. La conforman más de 4.000 empresas en todos los sectores tecnológicos y los sectores de negocio del país. Bien, hace ya tres años empezamos a trabajar en un modelo que le llamamos macroproyecto tractor para que esto que ha contado Pedro no sean ideas deslavazadas, sino en un entorno conjunto, con una visión holística, poder decir cómo podemos, gracias a la digitalización, mejorar determinados sectores del país. Uno de ellos fue la salud y aunque Pedro te cueste creerlo, hace tres años nos costaba convencer a los decisores políticos de que las tecnologías y la salud iban muy de la mano y que la salud necesitaba de mucha tecnología y que un campo idóneo para la utilización de las últimas tecnologías era la salud. Curiosamente, con la llegada de la COVID ya eso no ha hecho falta, ya todo el mundo se ha dado cuenta que van de la mano y son absolutamente necesarias. En esa línea hemos estado trabajando en lo que hemos llamado los macroproyectos tractores. El de salud contempla seis líneas de actuación muy importantes, como os decía, que creemos que pueden ser fundamentales para el desarrollo tecnológico del país y sobre todo de cara a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos españoles. Fijaros que el título de ese macroproyecto es ni más ni menos que el ciudadano español gestor de su salud y donante de su conocimiento. Como siempre digo, es un título que no es inocente. se analiza muy claramente. Primero, no hablamos de pacientes. Yo sé que eso a ti, Pedro, te cuesta porque tú trabajas con pacientes, pero el concepto de prevención creemos que es muy importante. Hace poco alguien decía que es mucho más importante que construir UCI es hacer que el paciente no tenga que llegar a la UCI. Entonces, en esa línea estamos. Por lo tanto, la parte preventiva es muy importante. Es ciudadano español, gestor de su salud, es decir, el empoderamiento del paciente es fundamental. Esa puerta única de entrada que tú hablabas va muy de la mano a esto que estamos intentando tratar mediante una gestión de los datos, de la información, de la inteligencia que permitan realmente que vosotros tengáis todo el conocimiento que necesitáis de vuestros pacientes, de los ciudadanos y el ciudadano tenga la posibilidad de acceder a su información y de elegir cómo quiere que él haga las cosas. Por lo tanto, ahí detrás hay Big Data, hay tecnologías de inteligencia artificial, hay todo lo que te puedas imaginar ahí detrás, ¿verdad? Y lo último era eso, donante de su conocimiento. Creemos que el sector salud es de los sectores que más datos genera, pero muchas veces esos datos han quedado deslavazados. Proponemos desde este macroproyecto realmente que haya una trazabilidad absoluta de toda la información tanto vuestra como médicos como de los pacientes y que el propio paciente pueda beneficiarse de esa donación de la información para mejorar la investigación, para mejorar las tecnologías y para mejorar todo aquello que permita poner al ciudadano en el centro del sistema y que se beneficie de todo ese conocimiento de los sabios como tú, Pedro, que estáis trabajando en el día a día. Esa es un poco la idea, Fernando, de lo que es el macroproyecto tractor. Qué bien has entrado justamente, Carlos, cuando yo estaba terminando de explicar un poquito esto. A todos los asistentes os invito a formar parte de este macroproyecto tractor simplemente deciros que hay otro que tiene que ver con turismo, otro que tiene que ver con agroalimentación y otro que tiene que ver con movilidad. Pero el de salud se ha puesto en punta de lanza y tenemos la buena nueva de que la vicepresidenta Calviño los ha asumido como propios y creemos que va a ser un impulso muy importante y que parte del dinero que va a llegar de Europa va a llegar a nuestro sector tecnológico, digital, para la salud. Por lo tanto, todos los que estamos aquí vamos a beneficiarnos del mismo. Bueno, pues tenemos ya, estoy viendo a mi compañero y amigo Carlos Illana que también hemos tenido algún problemilla de conexión pero ya hasta ahí le vemos perfectamente y seguro que le escuchamos perfectamente. Os presento a Carlos. Carlos Illana es ingeniero informático es ingeniero en GMV la compartimos compañía y empresa lidera proyectos como el STG de EGNO System Testbed es el prototipo de sistema EGNO para ofrecer un sistema de posicionamiento aumentado sobre GPS. Proyectos, prototipos de OSPF corazón del proyecto Galileo no me gusta decirlo así se enfadan cuando lo digo pero para que los que no estén muy al corriente el proyecto Galileo es el GPS europeo de alguna forma. desde el año 2004 aunque veréis que es muy joven pero ya lleva muchos años trabajando en esto es manager del equipo de tecnologías para la salud de GMV liderando diferentes proyectos productos y acciones de I+, D+, I y es el responsable del producto de la Enia Suite de productos Radiance para la planificación y seguimiento de tratamientos radioquirúrgicos. Es el ejemplo de lo que yo os decía como un ingeniero trabajando al lado de un clínico puede desarrollar soluciones que en principio pueden parecer de ciencia ficción pero vais a ver como habéis visto en la intervención de Pedro que no es así y que estamos en la línea de unos trabajos realmente espectaculares. Carlos somos todo oídos e ilumínanos con tu conocimiento. Carlos muchas gracias por la presentación Pedro muchas gracias por tu excelente presentación siempre es difícil hablar después de ti porque vamos pones el listón muy alto entonces bueno yo soy licenciado en informática como decía Carlos pero ya llevamos 14 años desde que arrancamos la tecnología aplicada al mundo de sanidad cuando arrancamos nuestro simulador de otoscopia bueno he dicho 14 son 16 perdón desde el 2004 y o sea que ya me considero casi un ingeniero biomédico de facto con permiso de mis queridos compañeros ingenieros biomédicos que saben muchísimo entonces yo lo que quiero dar es una perspectiva más orientada a la tecnología de lo que ha estado comentando Pedro y que más que contar un poco de historia de batallitas porque es que la radioterapia es una especialidad que como mi vertiente de ingeniero me encanta porque ha nacido y vive digamos como un partner de la tecnología nació casi desde mi momento en que nacieron las rayos X a final del siglo XIX ahí vemos la mano de la mujer de Röntgen que es el que descubrió los rayos X en el final del siglo XIX como comentaba y poco después ya se empezó a utilizar los rayos X esa radiación para tratamientos oncológicos de la misma manera que más o menos contemporáneo de la misma manera el matrimonio Curie descubrió el radio y de la misma manera pues se empleó poco tiempo después para tratamientos oncológicos obviamente en esos momentos eran procedimientos muy rústicos pero basado en un descubrimiento científico no es descubrimiento de la física en la que se ha soportado durante todo el desarrollo de esta especialidad pero donde mayor ha realizado ha tenido el despegue la radioterapia ha sido gracias a la informática a la informática por un lado y por otro lado a la creación a la invención de la tomografía computorizada mediados de los años 70 a la izquierda pueden ver la primera tomografía computorizada que se realizó en 1975 y a la derecha en los años 80 pues poder ver los primeros sistemas de planificación asistidos primero con imágenes bidimensionales con rayos X y luego posteriormente pues con sistemas con imágenes bidimensionales y sistemas informáticos cada vez más potentes y sistemas de simulación y de planificación que nos sirve pues para poder definir y configurar todos los haces de reacción y todas las herramientas que son necesarias para realizar ese tratamiento dentro del tratamiento de radioterapia además la radioterapia también es una especialidad muy interesante porque es la primera especialidad en la que han entrado personas con conocimiento técnico dentro del hospital que son los radiofísicos los físicos hospitalarios que es un esto la convivencia médico ingeniero es un área muy interesante a la que podemos hablar largo entendido y realmente los físicos son los primeros que entraron en el hospital pues para complementar el conocimiento clínico de los médicos con ese conocimiento técnico que era necesario para y que es necesario todavía de hoy para llevar a cabo esos tratamientos entonces la tecnología ha evolucionado a lo largo del tiempo y como ejemplo pueden ver la figura que tengo en la parte posterior la figura de madera detallada de ese anciano con el bastón en la que se puede ver que la medida en que los sistemas han ido desarrollando y han tenido más capacidad de cálculo y cada vez sistemas cada vez más potentes y más precisos pues se ha podido modelar mejor a los pacientes ¿no? Esta es una pequeña representación de lo que ha sido a partir de los años 80 la radioterapia conformada en 3D a lo largo de las siguientes evoluciones que ha tenido como la intensidad modulada el UVMAT la radioterapia guiada por imagen o la arcoterapia para pasar por último por los protones ¿no? que son tecnologías que cada vez añaden más y más complejidad también añaden más y más coste ¿no? un equipo de protones hoy en día que está bastante de moda aquí en España porque hace bien poquito se han instalado y están en funcionamiento ya los primeros dos sistemas de protones en el hospital Universitario Quirón y en la clínica Universitario Navarra aquí en Madrid y realmente son sistemas que como se puede ver conforman mejor la dosis que es lo que se pretende o en lo que digamos estamos sesionados todos los técnicos o personas de carácter que están trabajando y que por el bien obviamente del paciente el objetivo es que esa dosis que se está dando aquí se representa con diferentes colores conforme o tenga la forma exacta del tumor entonces los colores más rojizos más calientes corresponden a mayor dosis los colores más fríos azules corresponden a la zona de menos dosis y como se puede ver a lo largo de la evolución del tiempo como esa dosis hemos conseguido que se conforme más y más ¿vale? pero conformar la dosis no lo es todo hay muchas incertidumbres que todavía existen en el mundo de la radioterapia como por ejemplo el posicionamiento posicionar al paciente para estar seguros que disparamos en la zona que queremos disparar que es la zona del tumor es una cosa complicada que se ha desarrollado pues a través de los láser de posicionamiento en la figura a la izquierda podemos ver las últimas tecnologías que se basan en escanear de superficie que consiste en hacer un escanear de superficie al paciente y lo que llamamos los ingenieros registrarlo es posicionarlo alinearlo con el paciente con la imagen del paciente que tenemos de planificación para corregir cualquier desplazamiento que exista en la planificación esto obviamente todavía también tiene sus incertidumbres y todavía es una tecnología en desarrollo porque el paciente en cierta manera pues digamos puede evolucionar a lo largo del tiempo del tratamiento puede engordar puede adelgazar hay holguras entonces hay entonces en la posicionamiento pues todavía hay ciertas incertidumbres luego hay sistemas que llamas de guiding porque claro los tumores también no sé qué decir el paciente respira el paciente tiene la vejiga llena o vacía digamos hay cierta variabilidad durante el tratamiento recordamos que en radioterapia externa que es la estándar se hace un tratamiento diario que pueden ser pues un tratamiento normal seis semanas en el que va todos los días al hospital pues él está respirando y si tiene un tumor que está cercano al diafragma pues está moviendo entonces hay técnicas que lo que hacen es disparar la dosis en el mismo momento en el que se hace la imagen luego hay sistemas más complejos como el Cyberknife que ya incorpora sistemas robotizados que se van moviendo según se mueve el paciente y incorporan la imagen hay sistemas también bastante modernos que lo conocerá lo conoce bien Pedro porque lo ha usado en su hospital en el excelente trabajo que hizo el doctor Negrín que son sistemas de posicionamiento basado en sensores electromagnéticos que se colocan en el tumor y van lanzando su posición de tal manera que uno pues puede hacer seguimiento y disparar también en la zona cuando el tumor está en la zona de tratamiento y luego como comentaba los tratamientos son relativamente largos son diarios y el paciente va todos los días entonces el paciente no es el mismo en el día uno del tratamiento en el cual se parece mucho a la imagen de planificación al día último de tratamiento el tumor pues puede haber puede o debería haber decrecido y entonces la situación de tratamiento es muy diferente entonces ahora se está evolucionando mucho en lo que se llama la adaptoterapia digamos la adaptación de esa planificación que se hizo en el primer día a la adaptación digamos como veis la tecnología en radioterapia externa ha evolucionado mucho pero no está exenta de incertidumbres sin embargo la radioterapia interrelatoria es una técnica que especialmente para los que no tenemos poco conocimiento clínico es muy intuitiva al final si tú quieres evitar ese órgano que te está estorbando por decirlo así porque es un órgano de riesgo digamos un pulmón o un riñón o cualquier órgano de riesgo que están en la zona del haz y quieres y quieres evitar darle pues el quirófano es la mejor situación porque lo tienes ahí la zona que quieres tratar está visible y puedes apartar los órganos de riesgo para que no reciban ninguna radiación por otro lado el tumor generalmente se reseca se quita con lo cual digamos hay una mini carga tumoral y como comento lo principal es que la zona de trabajo está visible a diferencia en radioterapia externa que estamos viendo o mejor dicho estamos tratando un tumor que no estamos viendo nos estamos creyendo que está ahí a través obviamente de toda la tecnología que lo soportamos y bueno en principio parece muy fácil esta es una foto de un buen amigo nuestro de Frank Schneider que es físico médico en Mange que es un especialista extraordinario en un curso de cifoplastia y bueno parece todo muy sencillo pero pongo la aguja en el agujero y espero que funcione pero realmente esto no es así de sencillo y no podemos utilizar esta aproximación porque al final la visualización no es perfecta no hay información anatómica debajo de la superficie no sabemos lo que estamos radiendo por debajo de la superficie que estamos tratando luego una vez que el tumor está resecado el hecho tumoral no es fácilmente identificable algo que es un problema que en cierta manera todavía no 100% resuelto en el mundo de la cirugía a pesar digamos que se marcan con clips para saber la geometría de la estipación que se realiza también hay dispositivos que se están desarrollando y están sacando al mercado por ejemplo el de nuestro socio de CalSize que es un microscopio para quirófano en el cual puedas tomar muestras y mirar digamos a nivel de anatomía patológica las células que te quedan remanentes en el hecho tumoral y luego los métodos de cálculo son muy simples básicamente el sistema que se ha utilizado en radioterapia es el paciente es agua y esta es la simplificación que se ha realizado y realmente no es así y luego por último los sistemas de planificación son estándar de uso en radioterapia externa y en radioterapia interradatoria no ha existido hasta el 2007 que inicamos nosotros el proyecto y es algo que ya habían identificado organismos internacionales como la Asociación Americana de Física Médica a través del Task Group 72 como podemos ver e incluso la Task Force 48 del mismo doble IPM como ICRU identifica que es necesario conocer la extensión lateral y profundidad del tumor para llegar al 90% de cobertura clínica es importante conocer la dosis distribución de dosis real tanto en el tumor como en las zonas de riesgo hay que tener cuidado si se da tratamiento con dos aplicadores que la zona de intersección para evitar la sobrevisificación teniendo en cuenta además que es una técnica donde el paciente recibe una dosis muy elevada normalmente puede recibir pues 20 grays de dosis que puede ser equivalente perfectamente a 4 veces o 5 veces un tratamiento completo de radioterapia externa es una dosis muy elevada entonces es muy importante saber exactamente dónde está recibiendo la dosis el paciente luego hay generalmente en el mundo de la radioterapia los físicos que además son personas muy escrupuladas en su trabajo y se dedican a estar seguros de que todo se realiza de la forma más segura posible tienen que realizar comprobaciones o sistemas alternativos que muchas veces no es el caso entonces todo esto nos indica que es necesario realizar un tener un sistema de planificación que es lo que nosotros abordamos hace ya unos años y que sacamos al mercado en el 2012 producto certificado clase 2b en Europa y clase 3 en Estados Unidos y es el primer y único sistema de planificación de radioterapia interoperatoria a nivel mundial certificado para uso clínico y que mejora claramente la seguridad dando una simulación de los resultados que le permita tener al especialista mucho más seguridad a la hora de ajustar los parámetros que además lo puede hacer de forma anterior a la cirugía donde siempre es un momento bastante estresante esta es una pequeña demostración del flujo de trabajo que normalmente se hace en radioterapia que hemos reproducido en radioterapia interoperatoria que es básicamente adquisición de imagen aquí lo estamos viendo es un caso de mama en el siguiente paso se contornea se pintan digamos la zona de tumor y las zonas de riesgo se coloca el aplicador que es básicamente un cono con un acabado esférico de material perpes de material plástico sobre la que va la fuente de reacción y se radia al paciente y luego se realiza la simulación en este caso las simulaciones si tienen en cuenta digamos todos los detalles anatómicos del paciente ya sea hueso ya sea pulmón ya sea tejido glandular de la mama ya sea tejido adiposo que tienen dosis de absorción bastante diferentes al agua de hecho por ejemplo la mama que tiene un tejido bastante elevado a nivel en tejido graso especialmente en personas de alta edad que son uno de los targets de esta especialidad tiene una absorción del 60% en agua es una absorción mucho menor entonces es importante tener en cuenta esta absorción para poder establecer un mapa de dosis de la que va a recibir el paciente especialmente si este paciente va a recibir posteriormente una radioterapia externa adyuvante que al final ocurre en bastantes casos entonces nuestro sistema permite que esa dosis se pueda sumar y el paciente pues pueda el oncólogo relaterapeco pueda ver esa suma de dosis y evaluar de forma conjunta ambos tratamientos y al final a donde vamos y a donde va la medicina es a los tratamientos cada vez más individualizados y más dependientes de la persona en concreto y aquí se puede ver muy en detalle lo que es una simulación clásica basando el paciente es agua que vemos que digamos es una simulación donde es muy esférica esas dosis y vemos a la derecha una simulación en la que cuenta la heterogeneidad aquí se ve que la dosis absorbida en la médula ósea que es un órgano muy sensible a la radiación pues es muy diferente en un caso en el otro por lo cual es muy importante este tipo de simulación bueno esto es una serie de una muestra de usuarios que usan nuestro sistema a nivel mundial tanto en Estados Unidos como en Europa como en algunos centros de Asia y luego por cambiar un poco de tercios les voy a comentar dos proyectos de investigación en los que nosotros estamos participando en relación con esta tecnología para dar un salto tecnológico en esta especialidad y en otras adicionales por ejemplo trabajamos en el campus de investigación MOLID que es un campus alemán con fondos alemanes de investigación donde participan grandes empresas como Carl Zeiss Meditech Siemens Healthiness KUKA Leica instituciones universitarias tan importantes como Fraunhofer y instituciones clínicas tan importante como el hospital de Mannheim que además pertenece o participa de la Universidad de Heidelberg son grandes centros de gran importancia donde nosotros tenemos una contribución relacionada con la red de cremente operatoria y donde el conjunto lo que se intenta es automatizar robotizar los tratamientos para mejorar su precisión a través de imagen y a través de robots y de sistemas digamos de posicionamiento esto digamos sigue un poco la tendencia a lo que es la cirugía robotizada que ha pegado una explosión a través de los sistemas de Da Vinci y la cual digamos pues es un digamos ha marcado la salida de lo que es la utilización de robótica que veremos viendo los siguientes años de hecho ya poco queda para que el mercado se inunde digamos de clones de Da Vinci que ya hay varios en desarrollo y ya en mercado en etapas incipientes y claramente es una tecnología que va a tener uso en otras especialidades por otro lado tenemos un proyecto excepcional en el cual estamos a mitad de camino y es el proyecto en Edify en el que participamos el hospital de La Paz el hospital Doctor Negrin la Universidad de Juan Carlos y nosotros mismos donde queremos explorar diferentes tecnologías para ese uso en exploratoria en tres especialidades en la especialidad de radioterapia a través de la brqueterapia y la radioterapia interoperatoria en neocirugía y en cirugía masilofacial entonces lo que queremos por un lado es aplicar tecnologías muy innovadores de simulación de física de simulación de deformaciones y corte aquí vemos un ejemplo en la parte izquierda de un riñón en el que una persona está interactuando y deformando de forma interactiva en este caso en este caso está deformando volúmenes y son imágenes voxelizadas de CT directamente esto es algo realmente innovador en la que solo digamos el grupo de la red Juan Carlos y nosotros con nuestra pequeña participación es totalmente innovador a nivel mundial y se basan muchos aspectos en investigaciones previas en trabajos previos en nuestro simulador de autoscopia que vemos en el medio abajo en la cual participamos la Universidad Rojo Carlos y GMIV de forma conjunta y que está ahora mismo transferida y vendiéndose a través de Symbionis que es ahora mismo 3D System en la derecha podemos ver otro ejemplo de uso de esta tecnología que es el para cirugía tornática donde podemos ver cómo podemos simular la cirugía del paciente en la parte superior vemos una imagen pre quirúrgica y en la imagen en posterior podemos ver la simulación basado con técnicas muy precisas y que realmente pues esto es uno de los ejemplos en los que tienen sentido pero tienen sentido en muchos aspectos especialmente en la combinación entre la cirugía y la radioterapia tiene absolutamente todo el sentido del mundo porque generalmente los procedimientos oncológicos combinan tanto cirugía como radioterapia como quimioterapia entonces un abordaje de planificación mixto de radioterapia y de cirugía realmente sería muy interesante y esta tecnología realmente lo permite por otro lado otro aspecto en el que estamos trabajando es la navegación como el satélite que es el GPS para los médicos es básicamente localizar objetos en tres dimensiones y es un elemento fundamental para poder reproducir las planificaciones que son previas en este caso nosotros lo llevamos trabajando con el doctor Negrín con el hospital doctor Negrín desde hace varios años y somos capaces de poder reproducir esas planificaciones de radioterapia con mucha precisión y además reduciendo bastantes incertidumbres en la dosis que recibe el paciente la combinación de la tecnología anterior con la tecnología de navegación además abre un mundo de posibilidades infinitas la tecnología de navegación no es relativamente nueva en el sentido de que lleva este estándar de uso en traumatología y en neurocirugía pero no digamos combinado con simulación de tejidos no se ha abordado anteriormente es un área que nosotros estamos explorando y esperemos con buenos resultados y por otro lado para combinar digamos las piezas que digamos se combinan que se combinan en el mundo de la cirugía y de la radioterapia es la imagen entonces existe o se empieza a ser incipiente especialmente el uso de imagen intraoperatoria imagen en quirófano esto había una tecnología que no es fácil de usar en el sentido que es un poco armatoste y no es una imagen en vivo tú vas haciendo fotos entonces la combinación de imagen previa imagen que la haces previa entre paciente con imagen que puedes obtener al paciente en este caso a la derecha podemos ver imagen de ultrasonidos junto con intraoperatorio con imagen de CT previo son herramientas muy interesantes para poder hacer seguimiento planificación y aumentar la seguridad del procedimiento y por último estamos trabajando también en técnicas basadas en deep learning digamos en el mundo de la imagen en general y el mundo de la imagen médica en particular pues ha venido digamos desbordando ha venido arrollando a todas las tecnologías previas como bien sabrán y entre ellas por ejemplo estamos viendo aplicaciones a la segmentación automática con bastantes buenos resultados y realmente pues son tecnologías que vienen a quedarse para todos todas las aplicaciones sobre imagen todos los problemas sobre imagen tanto segmentación como registro vienen a resolver bastante bien el problema y nosotros estamos trabajando en esa dirección bueno no quiero hablar mucho más porque yo creo que lo importante es el turno de preguntas con lo cual muchas gracias por escucharme y le doy la palabra al moderador ¿Moderador? Sí no sé si Carlos estás ahí Carlos ha desaparecido no me refiero a Carlos 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 sí es que espera a ver esperamos a ver la cámara que se conecte sí ahora veo a Pedro te veo a ti Carlos y veo también a Carlos Carlos es que me tenían me tenían cortado el micrófono Carlos muchísimas gracias por tu magnífica intervención la verdad contar de una forma tan clara eso que es tan difícil la verdad que es de agradecer como siempre te digo un honor tenerte de compañero en GMV y además cuando cuentas estas cosas nos hace sentirnos orgullosos a toda la compañía de estar colaborando en esto o sea que de verdad que Carlos muchísimas gracias bueno pues como bien decía bueno además yo os lo agradezco en primera persona porque bueno yo soy un paciente que he sido operado con Da Vinci por desgracia he sufrido 21 sesiones de radioterapia y no de radioterapia intraoperatoria he tenido que ir a la máquina durante 21 sesiones por mis metástasis pero en el fondo y lo hablaba el otro día con Pedro esto hace que yo algún día me muera con cáncer y no de cáncer por lo tanto os agradezco a los dos todo lo que se está trabajando en primera persona bueno como bien decía Carlos es el turno era importante de la audiencia creo que es muy muy relevante y para esto para la gestión de las preguntas tenemos a a una persona que ya veréis que es un es un crack en esto de la comunicación él es médico también como Pedro y como yo es Fernando Mugarta él es doctor en medicina y cirugía y máster en dirección médica y gestión clínica es director de desarrollo corporativo y comunicación de la fundación IRIS es socio fundador del grupo de soluciones de comunicación y reputación presidente del instituto Propatience y profesor de ética en la universidad pontificia de comillas además es expresidente y miembro de honor de Foretica y una cosa que es para mí muy importante es mi compañero del camino de Santiago y eso eso tiene mucho valor Fernando va a ser el coordinador de todas las preguntas va a ser el interlocutor entre la audiencia y los ponentes por lo tanto me consta que ya estoy viendo por aquí que hay alguna pregunta elaborada tienes la palabra Fernando y a partir de ahora eres el amo del cotarro muy bien muchas gracias a todos la verdad es que contigo Carlos rollo he disfrutado como siempre ya sabes querido amigo y peregrino compostelano donde los haya y con vosotros he aprendido y he disfrutado también tanto Carlos y Jana como Pedro Pedro Lara que siempre es una maravilla escucharos a los dos bueno no quiero perder el tiempo en halagos sino que vamos directamente al tema de las preguntas que es lo más importante que la audiencia se sienta satisfecha en sus inquietudes y a partir de ahí la primera bueno yo creo que es importante yo creo que es para los dos fundamentalmente para ti Pedro porque lo que preguntan es con qué criterios se elige a los pacientes para instaurar una radioterapia intraoperatoria ¿qué criterios utilizáis? ¿cuáles son los parámetros? Si os parece quizás nos centramos en la indicación más común que es el cáncer de mama y especialmente como tratamiento exclusivo en aquellas mujeres donde sabemos que el cáncer de mama está afectando solo en la mama que no tiene afectación anglionar y que tiene un tipo molecular que llamamos luminal A es decir que un tumor que depende de la hormona es decir de buen pronóstico en principio la intraoperatoria con tratamiento exclusivo es para tumores precoces de mama de buen pronóstico pero también se puede utilizar combinado con radioterapia externa y digamos que nos permite el mejor tratamiento del lecho quirúrgico y si luego hay que dar radioterapia porque hay afectación un poquito más allá pues habitualmente una radioterapia es muy corta de tres semanas yo creo que en cáncer de mama es quizás la indicación más clara pero me gustaría solo reseñar algo donde haya un lecho tumoral que tratar va a ser siempre más fácil tratarlo viéndolo y dando la radiación justo donde además el cirujano muchas veces no se queda contento que poner unos clips y luego nosotros desde fuera ver donde el cirujano pensó que no se había quedado contento porque como le digo a mis compañeros cirujanos lo que en la cirugía es como la pega lo que pasa en la pega se queda en la pega no hay registro de imagen y nosotros los oncólogos lo queremos todo guardadito en imagen para los próximos 20 años entonces la ayuda de Carlos en ese tema es muy importante porque estamos tratando de poner la imagen en el quirófano Muy bien gracias Pedro yo creo que ha quedado ha quedado perfectamente claro y ahora vamos a Carlos porque claro también hay preguntas para ti y en concreto hay dos que las voy a unir en una sola y concretamente en cuanto al recorrido ¿cuál es la implantación que tiene actualmente tanto en España como en Europa como en el resto del mundo pues tanto Radians que nos has estado hablando como Navify ¿no? ¿y cuál es la evolución que desde GMV pues planteáis para los próximos años porque hoy a GMV es una compañía absolutamente líder y puntera en el mundo de la investigación tecnológica y por lo tanto seguro que tendréis alguna sorpresa ¿no? Yo no sé si podrás avanzar ya sabes que tengo mi faceta de comunicador ¿no? Carlos cuando quieras bueno de hecho voy a empezar por la segunda pregunta en el sentido que precisamente un poco la visión a futuro la tenemos en Navify realmente como digo la tecnología ha entrado relativamente poco digo relativamente poco porque la fluoroscopia lleva muchas décadas utilizándose especialmente traumatología pero y bueno y la radiología intervencionista perdón que ha revolucionado tremendamente los tratamientos pero digamos la imagen la imagen 3D o la imagen de más precisión para tejido blando y tejido óseo es relativamente crudosa y le queda muchísima evolución tanto en tecnológica como de implantación porque digamos hay sistemas muy innovadores digamos muy potentes como la resonancia intraoperatoria pero que realmente es muy complicada de implementar porque sus sistemas obviamente que requieren que no haya elementos metálicos en el quirófano son complicadas de usar y no puedes estar constantemente utilizando los navegadores son sistemas que también llevan unas décadas que no han evolucionado mucho en tecnología en las últimas décadas pero que la combinación de imagen simulación y navegación realmente tienen un futuro y un desarrollo impresionante y claramente la simulación el ejemplo de la simulación lo tenemos en radioterapia o sea llevamos décadas engañando a los médicos creyéndose las simulaciones que les hacemos y curiosamente deben valer porque los pacientes se tratan y se tratan bien o sea que la cosa no debe ir del todo mal entonces claramente ese es el futuro y luego el presente en la radioterapia es una técnica que realmente tiene una implementación limitada para las posibilidades que tiene y muchas veces también por cuestiones del pasado en el sentido de que requiere una coordinación entre diferentes especialidades entre cirujanos entre oncólogos radioterapicos y entre digamos todo el personal adicional enfermería personal asistencial y demás y realmente bueno como bien sabéis la medicina ha sido tradicionalmente pues el trabajo de individuos y no un trabajo menos de la garantía porque precisamente la oncología esto ha cambiado y está cambiando a través de los comités éticos y cada vez se habla más se colabora más y es tremendo incluso no solo colaboran los médicos entre ellos sino además colaboran con ingenieros que es tremendo tuvimos hace poco una reunión de anualidad de Medify y me comentaba pues la jefa de servicio de aquí de la paz de radioterapia que estaban encantadísimos con los ingenieros y con los físicos y con lo que estamos aportando y entonces y luego se ocurre el efecto de que los propios médicos al final nos dan lecciones de tecnología a los ingenieros que también me parece fantástico vamos yo también la doctora Marisa Gandía de Neurocirujana de la Paz bueno tiene conocimiento de física de electricidad más de la que tengo yo o sea yo estoy encantadísimo yo que me encanta aprender y me encanta aprender de las personas que saben y afortunadamente estoy rodeado de gente extraordinaria en ese aspecto y radial pues es una herramienta tremenda para ayudar a la implantación porque pone la radioterapia en el mismo plano tecnológico en el que está la radioterapia externa y otras técnicas de radioterapia muy bien muchas gracias Carlos fijaros que los tres los tres digo los tres tanto Carlos como Carlos como Pedro habéis hablado de una cosa que se llama la simbiosis entre los profesionales y es verdad hoy la medicina ya no es de los médicos ni de los profesionales sanitarios porque yo creo que ya ingenieros físicos matemáticos astrofísicos bueno pues ya sois y formáis parte de este grandísimo equipo matricial que se ha conformado alrededor de la salud Pedro ya está el paciente ya está el paciente Fernando es verdad ya está el paciente oye que además es curioso porque todo el mundo habla del paciente en tercera persona y no se da cuenta de que todos seremos pacientes en un momento dado con lo cual es una mala noticia pero es una realidad Pedro dos preguntas dos preguntas que yo creo que son las dos importantes porque se habla también de la importancia clínica se habla también del impacto terapéutico del pronóstico pero claro estamos en los momentos que estamos y el tema de la eficiencia y la efectividad es muy importante también para los sistemas nacionales de salud los sistemas sanitarios una de las preguntas está referenciada con las ventajas de la radioterapia intraoperatoria con estos nuevos sistemas además precisamente de cara a esa eficiencia y efectividad y también como decía Carlos desde el punto de vista de beneficio para el paciente en cuanto a experiencia de paciente concretamente la pregunta es experiencia de paciente ¿cómo se encuentra el paciente comparativamente con esa radioterapia por ejemplo externa? Hay que decir eso Muchas gracias por la pregunta porque nosotros vivimos en un territorio fragmentado que son las Islas Canarias y cuando a una señora le dice que tiene que después de una cirugía conservadora de mama afortunadamente tiene que hacer o una radioterapia en la misma acto quirúrgico o venir durante ya gracias a Dios solo tres semanas a tratamiento la elección es clarísima pero si le preguntamos al servicio de salud como traslado que paga la dieta y al paciente el coste personal y familiar pues evidentemente es mucho mayor yo creo que algo que ha dicho Carlos yo también soy paciente de cáncer yo creo que es muy importante que pensemos de verdad de verdad de verdad en el papel que aporta el paciente y yo hay dos aspectos que quería muy rápidamente se lo ha comentado Carlos sobre el paciente yo creo que una de las cosas fundamentales en la oncología es que el paciente tiene que ser parte del equipo el paciente pasivo que ve como el oncólogo lucha contra el cáncer mirando solo a ver quién gana eso no puede ser el paciente y su familia tienen que ser parte del equipo tienen mucho que hacer tienen mucho que hacer en ejercicio físico en nutrición en muchos aspectos tienen mucho que hacer y tienen que entender perfectamente que lo que hacemos y por qué lo hacemos yo creo que un paciente empoderado es muy bueno para los médicos el médico que piense que es mejor que el paciente no sepa mucho yo creo que no se da cuenta de la ventaja tan grande que es que el paciente se implique con nosotros en el equipo y luego lo que también comentaba antes yo creo que antes de paciente tenemos que hablar de ciudadanos y tenemos un problema y es que el ciudadano considera bueno ya me tratarán y no nos damos cuenta que somos responsables de nuestra salud solo nosotros solo somos responsables de nuestra salud el ejercicio físico la nutrición adecuada no solo bueno para que haya menos cáncer es que también hay menos infarto menos tensión alta y es verdad que no hay una pastilla para que pudiéramos hacer todo lo que nos gustaría y que no pasara nada y como no la hay pues tenemos que cuidarnos yo creo que hay que digamos convencer al ciudadano cuando no es paciente y cuando es paciente de que es una parte importantísima y que el sistema no puede ser como el antiguo de la época de la ilustración todo para el pueblo pero sin el pueblo no todo para el paciente pero con el paciente y no hay otra alternativa hoy en día perfecto Pedro Carlos bueno parece que voy así un poco con el ping pong pero es que las preguntas vienen así la pregunta para la pregunta para ti que además yo creo que también en ese sentido es bueno y la verdad es que estoy un poquito en este sentido me voy a ilustrar con lo que me digas ¿cómo se puede producir la simbiosis que seguro que está allá porque además lo has apuntado en tu ponencia en todo lo que es la inteligencia artificial el big data y todos los sistemas de navegación y de programación de la radioterapia intraoperatoria madre mía vaya bate burrillo me has puesto ahí déjame que decía big data a mí es lo que me han dicho a mí es lo que me han puesto ahí la pregunta no, pero es verdad es verdad que has comentado el tema de la inteligencia artificial habéis estado hablando precisamente también de los nuevos sistemas de robótica que está en el plano quirúrgico y a mí se me ocurría también tengo que confesar que eso es cosecha mía el tema del big data porque me imagino que en esa medicina predictiva con un sinfín de datos pues yo me imagino que en ese sentido de la precisión pues todavía será de mayor utilidad la simbiosis entre lo que es la ciencia de los datos y lo que es la radioterapia intraoperatoria programada claramente claramente sí, sí, sí además que quiero decir no es un futuro es un presente digamos está aquí ya en nuestra vida diaria y en la vida de los clínicos y está para quedarse y para ser futuro claramente el ejemplo que os he comentado de utilizarlo para que es segmentación automática que se llama que es contorneo que parece un problema simple porque realmente pintado pero no es tanto en el sentido de las implicaciones que tiene que decir una persona puede pintar si está suficientemente entrenada pero no lo va a pintar igual que otro que es un gran problema en la radioterapia que nos llama la diferencia entre observador digamos que una persona le dices pintame la melodía ósea y no te la va a pintar igual a pesar de que hay consensos digamos las sociedades internacionales establecen una serie de descripciones entonces una de las grandes ventajas que tiene la diferencia artificial en ese aspecto es la regularización a ver si me sale la palabra correcta que el otro pero digamos es digamos la homogeneización de los datos que es un aspecto muy importante para sacar conclusiones clínicas al final las evidencias clínicas se basan en estadística por decirlo así por acumulación de información y esta información no tiene que tener sesgo que es un aspecto muy importante y es importante para la propia inteligencia artificial entonces esa eliminación de sesgo es fundamental y luego desde el punto de vista hay una línea de investigación que mezcla imagen médica con datos con historia clínica con datos clínicos de todo tipo que se llama la radiocrómica que digamos que busca combinar esa información y claramente está para quedarse la navegación quirúrgica además también tiene un efecto bastante homogeneizador que es también maravilloso curiosamente esto al principio no se introducía mucho porque los propios digamos cirujanos que tenían mucho conocimiento sobre el tema pues que se sentían celosos ese sentimiento humano de que los demás le copiasen o fuesen tan buenos como ellos y recelaban de ello y no tenían digamos los que no sabían mucho que es los que tienen más utilidad esos sistemas de la navegación no tenían tan acceso a ellos pero la ventaja principal es precisamente la homogeneización en el sentido de que toda rodilla reemplazo total de rodilla navegada sale más o menos igual al menos desde el punto de vista del criterio del corte digamos de la angulación que tiene entonces esos son parámetros interesantes fundamentales para convertir o para a lo mejor me voy a hacer una burrada para que entre médicos me vayas a pegar pero digamos para convertir digamos una ciencia que es artesanal en muchos aspectos como la cirugía para intentar pues y volverla más ingenieril en el sentido de intentar protocolar e intentar homogeneizar lo mayor posible los resultados para que realmente sean comparables porque de otra manera no se pueden comparar entonces yo creo que todas estas analogías son presentes y más conforman claramente el futuro más allá digamos de que como siempre las tecnologías que nos han precedido pues siempre son digamos explosionan y parece que valen para todo me acuerdo de la época de la nanotecnología que todo era nanotecnología y todo se podía aplicar para la nanotecnología a veces tecnologías milimétricas y te decían eso es nanotecnología y digo bueno perdone usted pero es del milímetro no del nanometro pues un poco la inteligencia artificial a veces ocurre un poco uno se piensa que todo vale y que todo lo puede resolver la inteligencia artificial y obviamente no la inteligencia artificial al final la principal que es la que se llama el deep learning aprende por ejemplo entonces no va a ser nunca más listo de la persona que prepara los datos para entrenarlo y es así para que te quedes tranquilo no te vamos a pegar si me dejas un segundito cuando yo era gerente de atención primaria hace 25 años no hace tanto 25 años una de mis misiones era que los médicos escribieran en la historia clínica en papel Pedro en primaria escribieran en papel y alguno de mis compañeros me decían Carlos yo no escribo porque yo soy un artista y entonces yo ya les decía pues mira prefiero que seas un científico antes que un artista o sea que estate tranquilo que no te vamos a pegar y hace nada más que 25 años intentábamos que la historia clínica estuviera escrita en papel luego por suerte hemos pasado a la historia clínica electrónica y con todo esto que estamos hablando queremos ya hablar de la historia clínica inteligente por lo tanto que se va más a alimentar de todo esto que están contando nuestros compañeros o sea que tranquilo que yo soy de los que cree que la unión en trabajo entre los ingenieros y los médicos da unos resultados magníficos no te vamos a pegar tranquilo estupendo y me sumo a lo que acaba de decir Carlos que ha estado como dice puntual una no sé si Pedro quieres decir algo porque te veo porque es que tenemos una pregunta muy concreta dime sí yo quería comentar que creo que pensar que la que la tecnología la cada vez más avanzada tecnología va en contra de la actividad profesional del médico yo creo que no al revés nos quita tiempo de cosas que son fácilmente repetitivas para dedicarnos a lo que no puede hacer ningún equipo ni ningún robot que es hablar con la gente cogerle la mano acompañar a los pacientes y hacer el trabajo para el cual realmente nos hemos formado yo creo que afortunadamente hoy en antes había que mirar los análisis clínicos en una celdilla y hoy en día lo hace un cúlter y no ha pasado nada en la medicina quiero decir con esto que tenemos la oportunidad de tener más tiempo para dedicarlo a nuestros pacientes y eso es donde nos lleva la tecnología nos lleva fíjate que yo creo que es verdad que la tecnología nos hace que seamos más homogéneos en algunas cosas y probablemente nos da tiempo para ser inhomogéneos y preciso e individualizado en cada caso yo creo que es muy importante saber que la tecnología yo creo que hay dos aspectos el paciente tiene que ser parte en cáncer por lo menos el paciente tiene que ser parte del equipo y la tecnología es una parte imprescindible para que yo pueda dedicarme a estar con mi paciente y eso no podemos olvidarlo bueno la verdad es que tengo el privilegio de estar de estar en un no sé si llamarle encuentro digital llamarle webinar pero la verdad es que es una delicia escucharos bueno pues todas vuestras argumentaciones y me quedan o quedan mejor dicho tres preguntas que os las lanzo rápidamente y a bocajarro una es muy concreta Pedro una habla de si utilizáis la radioterapia intraoperatoria como boost no sé si apuntar algo al respecto específicamente muy rápidamente cuando nosotros pacientes que desgraciadamente no tienen un tumor tan tan precoz como para que la intraoperatoria sea el único tratamiento cuando al revés tenemos un tumor que tiene un riesgo de recaída importante el dar ese extra de dosis ese boost extra ese poquito de dosis esa propinilla como yo le digo a mis pacientes justo en el hecho quirúrgico mejora los resultados de la radioterapia externa para mí es más fácil dar ese boost en el momento que luego buscarlo a través de clips en la radioterapia externa se puede hacer pero es mejor la intraoperatoria de hecho para nosotros hoy en día en mi centro todos los pacientes de mama todos los pacientes de mama llevan radioterapia intraoperatoria bien sea exclusiva o como boost eso lo decidimos después el paquete es cirugía y radioterapia intraoperatoria se añade radioterapia externa o no en función de los resultados de la anatomía perfecto y luego ya dos preguntas que sí que os ruego también ya esa concreción porque claro ya vamos con el tiempo como un poquito apretados hay un aspecto o varios aspectos muy importantes Pedro Carlos que se está hablando últimamente que es el problema y además lo habéis apuntado lo has apuntado específicamente tú Pedro el tema de la dispersión de los pacientes ¿cuánto se está hablando en este momento del acceso de la facilidad de acceso a los tratamientos dependientes de la zona geográfica en la que te toque vivir cuando realmente la constitución española lo que nos garantiza es que somos todos iguales ante la ley y en este caso especialmente que estamos hablando de salud el tema del acceso luego el tema de la equidad que raya directamente con el tema del acceso el tema de la equidad y en algunos casos se ha hablado incluso de la desigualdad incluso yo recuerdo que la sociedad española de oncología médica la señora hablaba en los tratamientos oncológicos de esa inequidad de esas inequidades y tal y esas dificultades de acceso a veces a determinados tratamientos bueno las preguntas relacionadas con ellas te las resumo rápidamente porque son tres una si está disponible de las unidades de radioterapia y radioterapia intraoperatoria en todo el país ¿cómo es el contexto actual de la radioterapia intraoperatoria en este momento en España y por último ¿qué tumores serían candidatos a esa radioterapia intraoperatoria que lo has apuntado has hablado del de mama sabemos que otras intervenciones tuyas que has hablado de páncreas has hablado de glioblastoma has hablado también de otros tumores digestivos bueno no sé si puedes hacer un resumen de esas tres cuestiones que si quieres luego te las voy repitiendo no, no el resumen es rápido nosotros yo digamos durante mi época de presidente Seor fue cuando se puso de manifiesto la inequidad que había en el acceso a radioterapia en España y motivó la donación de Amancio Ortega que tuvimos el privilegio digamos vivir ese momento ilusionante en el cual se ha mejorado la dotación de oncología radioterapia en España yo creo que hoy en día la mayoría de las comunidades autónomas tienen una dotación muy buena la radioterapia intraoperatoria está llegando estamos muy lejos de otros países europeos pero de como estábamos pues yo diría que estamos entre diversos tipos de equipos alrededor de 10-12 centros en España que ya disponen de radioterapia intraoperatoria y yo creo que el tema del acceso viene muy relacionado con la precisión de la radioterapia y la radioterapia intraoperatoria está claro que personas mayores que viven lejos tenemos que hacer que el tratamiento sea en corto alta dosis y muy preciso y para ello una radioterapia externa de altísima calidad que es lo que se ha podido invertir la mayoría de las comunidades autónomas fue en la donación de Amancio Ortega y la radioterapia intraoperatoria yo creo que tenemos que ofertar a cualquier persona viva donde viva el mismo tratamiento y para eso los tratamientos no pueden durar siete semanas tiene que ser tratamientos cortos que aunque tenga uno que desplazarse 200 kilómetros bueno si lo hace una vez tampoco es tanto ahora otra cosa es que se tengan que desplazar como en algunas regiones de una gran dispersión una hora o 200 kilómetros de viaje de ida y de vuelta cada día o en el caso de Canarias pues coger un avión de una isla a otra todos los días yo creo que donde desde luego los oncólogos y los físicos y los ingenieros la tecnología esa que tanto nos ayuda y que no podemos en absoluto despreciar sino al revés tratar de mejorar es mejorar para que nuestros pacientes puedan recibir un tratamiento nuestras personas mayores nuestras mujeres de cáncer de mama no pase como en Estados Unidos que prefieren una mastectomía antes que viajar a la radioterapia entonces cirugía conservadora radioterapia intraoperatoria y hablamos pues sí que fundamentalmente la indicación prínceps hoy en día es el cáncer de mama pero que tal porque es el tumor más frecuente pero también cánceres de recto cánceres de páncreas en cerebro se abre un camino estupendo porque los tumores cerebrales tienen un control no siempre tan bueno como nos gustaría y desde luego situaciones donde encontramos siempre una situación donde no podemos controlar con las condiciones habituales Carlos antes de darte la palabra solamente permíteme un segundo porque tenemos una cosa muy una cosa muy concreta que va dirigida a Carlos porque has hablado de los aplicadores de intersección y entonces nos pregunta precisamente de que concretéis en qué momento y cómo y de qué manera se utilizan esos aplicadores de intersección nada un breve comentario nada más y luego a cada uno de los dos que dijeseis vuestro último alegato en un segundo bueno un segundo 15 segundos Carlos bueno entiendo que te refieres a los aplicadores en este caso del equipo de intrabim que son aplicadores lo has comentado lo has comentado vale aplicadores de aplicadores esféricos en forma de esfera aplicadores planos digamos que distribuyen la dosis de forma planar sobre una superficie y aplicadores agujas en el caso de los electrones son aplicadores cilíndricos que generan la distribución de dosis cilíndrica entonces los aplicadores que tienen de forma natural tienen más sentido de aplicar son las esferas porque muchas veces los tumores o el hecho tumoral es esférico o algo que se parece bastante a una esfera entonces se adapta muy bien a ese tipo de tumores pero obviamente también hay otro tipo de tumores que tienen una adaptación forma digamos que se presentan de forma más plana por ejemplo los cánceres de piel para cánceres de piel pues este tipo de aplicadores superficiales funcionan bastante bien y los aplicadores agujas que de hecho es donde nació el equipo de intrabim para tumores cerebrales se usa también y se adaptan muy bien por tratamientos de metástasis óseas en la columna vertebral y digamos que quieres hacer un pequeño canal en la vértebra que además utiliza la propia técnica de cifoplastia para hacer reconstrucción de la vértebra para dar esa dosis en esa vértebra en esa metástasis para quitar de un plumazo el dolor y digamos ese tumor me está viendo Pedro diciendo orgulloso diciendo joder lo que aprendió el chaval este en estos años ni se lo cree un poquito un poquito un segundo nada 15 segundos para el último alegato porque seguro que os habéis dejado algo en el tintero y es el momento de que lo digáis antes de darle la palabra a Carlos para que pueda cerrar la sesión así es que Carlos si quieres 15 segunditos para decir aquello que te gustaría decir y que no has tenido oportunidad y Pedro tres cuartas partes de lo mismo bueno yo que espero que este seminario haya servido para dar a conocer más la radioterapia integratoria y la tecnología que está relacionada con la radioterapia en general con la cirugía y con la radioterapia integratoria y que realmente pues hayan aprendido un poquito y que se animen a seguir explorando y aprendiendo porque realmente me parece una tecnología y una técnica apasionante muy bien Pedro tu turno yo yo mi mensaje sería para los pacientes que nos estén oyendo que son parte fundamental del equipo que no tengan una actitud pasiva que por favor que sean activos y para los profesionales que nos estén viendo que no tengan miedo a la tecnología la inteligencia artificial cualquier cosa que nos quite tiempo de tarea repetitiva es buena porque lo podemos dedicar a nuestros pacientes eso no significa menos tiempo de trabajo significa un trabajo dedicado a lo que tenemos que hacer y no podemos olvidarnos que nosotros estamos aquí y siento en ese aspecto pero yo sigo sintiendo que el médico es una profesión liberal es una profesión donde lo que uno piensa y siente con respecto a cada caso concreto es importante también y yo creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo a pensar en nuestros pacientes a pensar en nuestros casos a dedicarle el tiempo que muchas veces no lo tenemos porque dedicamos a tareas repetitivas que pueden ser perfectamente suplantadas por tecnología por tanto acoger a la tecnología con la ilusión de que vamos a poder dedicarle más tiempo a nuestros pacientes que son nuestros compañeros y parte de nuestro equipo muy bien pues muchas gracias y bueno Carlos como médico como paciente y además bueno pues director de toda la estrategia de salud de GMV pues tiene la palabra teniendo los trastos para ti bueno pues voy a voy a cerrar muy brevemente porque ya estamos fuera de tiempo muy de cara a lo que acaba de decir Pedro y para los no creyentes en tecnología no quería dejar de decir esto esto es el resumen de un informe que decía la tecnología aquí presentada por su complejidad por su difícil uso y porque no creemos que vaya a ser aceptada por el paciente queda desechada este es el informe que se presentó en 1816 cuando René Lene presentó el estetoscópio simplemente que lo sepáis y los que me conocéis como me gusta mucho el sentido del humor y creo que el humor no está reñido con lo serio se puede ser muy serio y tener mucho sentido el humor simplemente cerrar con una frase de Leslie Tiers que algunos conoceréis que decía señores cualquier tiempo pasado fue anterior muchísimas gracias a todos vosotros la verdad a la audiencia también que ha sido fiel hasta los últimos momentos hemos aprendido todos mucho creo que ha sido un webinar muy interesante y lo he dicho antes un honor y un orgullo ser compañero vuestro y amigo de verdad que muchas gracias y hasta la próxima lo comparto 100% extraordinario enhorabuena hasta luego gracias por todo hasta luego gracias 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 por ver el video.